Concurso de guitarra 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 Decirte lo que siento Pero se me olvidar Quiero decirte que te quiero y me quedo callado Prínicamente hablando, somos el altar Y nosotros moramos, aplicamente hablando somos Sendinitita Si te quiero y me quedo hablando, somos de этого La vida sigue hablando, a los辆ándalo La, 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 la. Los más que los del grupo se han estado a tocar con nosotros. Un abrazo para ellos. Bueno, esta canción la hicimos con 13 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!